El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y para conmemorarlo se ha celebrado un acto en la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid con alumnos de secundaria y formación profesional. En él se ha dado voz a futuras, presentes y antiguas alumnas que demuestran que no existen profesiones masculinas ni femeninas, sino que todos pueden dedicarse a aquello que deseen. Este es el ejemplo de Miranda, Concepción y Cristina. Las tres buscan un hueco en terrenos tradicionalmente masculinos como la automoción o la mecánica. En un día como hoy lo que queremos es que muchas de las chicas que estáis aquí, las que estáis en este salón y todas de nuestro sistema y ojalá en España y en todo el mundo, pues se sientan libres de verdad para poder ser mecánicas, para poder ser electricistas, para poder ser ingenieras. Terminar con los prejuicios y la discriminación es uno de los objetivos de esta jornada en la que también se ha podido disfrutar de una sátira sobre la conciliación familiar y laboral de muchas mujeres y las actuaciones musicales de Alberto Insúa y los alumnos de Elie Espinar de la Rulla. Elie Espinar de la Rulla